Música 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 4.3.3 Cómo estáis? Nena! Vamos ahí. Literal a la acción! Sí! Literal a la acción! Pásame! Todas son Frutos Vamos a por ello Venga Nostalgia purigura No se traba Y vimos todos ¿Le voy a jugar? Si ¿Le voy a jugarlo? No se cuanto tiempo Creo que unos 3 minutos aproximadamente El juego original El juego original lo voy a jugar en su momento Por allá del 2006 No me acuerdo en que consola Creo que era una Super Nintendo Algo así Y Me lo voy a acabar el juego En lo que estábamos En la ubicación Yo jugando Como un niño chiquito Y aquí la redundancia Aquí sigue el niño Aquí sigo Nice Venga venga Y ya empiezo Mencionando Super hiper No dejándonos en todo Venga Ahí está Lo que tú digas Más de un pepino Ya me salte todo Así que no hay pedros Si muero 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 Ahí está Si muero No me descansar el juego El juego te lo da Te lo pide Te lo asegure Ya loco Ya loco Ya loco Poder volver a reír esto Eh Locos Poder volver a reír esto Ya está Verdad Venga 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 Ya ¿Si? Venga ¿Si? Venga 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 ¡Venga! 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 ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! Dios Dios Qué divertido Qué divertido ¡No, no! No voy a decir No voy a decir No voy a decir Lo que tenemos aquí es un original Red Dock y Destroy No solo dejaría uno de estos Lying around Nice Cuidado Cuidado Si me llevo todo eso Si va Sobre Pues bueno vamos a por el segundo capítulo Va a ser un corte Bien venga estamos aquí en la siguiente Misión Sauri Bueno quien dice que no Bueno quien dice que no vaya que voy Vamos a por todo No No Hijo 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 Tengo que derrotarlo Oh no Ah no Hijo 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 Asi No Y eso que es No me pongas publicidad Si, en total no se que Más resistencia Definitivamente más resistencia Dios, no me encanta Pero, no, no, no El Evangelista termina Es auto Todo el Evangelista termina no es cierto el dinero, me emociona de más vale, puntaje guay chulera pura, ah bueno nueve puentes un otro cortecillo de menos vamos aquí, bueno como estáis ah pues, hora de ser un tanquecito y pues a disparar a los san bruto, literal a los san bruto ah entonces lo que entendí fue, dispara a los bruto y destruye a todos y ya está ah bueno vale, literal parezco mi pequeño jugando voy a investigar luego, si si es el juego original lo que estoy presenciando, pido en todo y todo porque voy a chabarlos, joya, joyita, joyita, joyita voy a destruirnos estos dios mío, suscríbete si no lo estás por mi nostalgia 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 por ibra dios poichu super divertido este juego uy si me han ganado cuando hice peligro otro esto esto no sé pues pero yo no sé vale, vale, vale vale pues vencido creo vale no entendí nada porque estoy tan entretenido dios venga otro corte venga ya está, vámonos somos unas bestias literal como en el juego original su avanza destruyendo todo hasta por pura diversión destruyendo cosas dios no quiero ni saber que es pero bueno yo lo destruyo granadasos a lo que tu desees a su madre que puedes lo puedes ostia olílalo miralo, aqui arriba se ven ellos esto es una avión no, 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 no ¡Vamos! ¡Sigue le damos! ¡Y ya está! ¡Muertísimo! ¡Y yo, casi muerto! ¡¿Por qué no?! ¡Oigan! ¡Naisy! ¡Muy nice! ¡Naisy, eh! ¡Naisy! ¡Susica, muele! ¡Naisy! ¡Dios! En serio, me siento como Metro Slug! ¡Pero bueno! ¡Suscríbete! ¡Si vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Va a hacer mi redundancia! ¡Hasta los sonidos en el final! ¡Esto! ¡Dios! ¿Por qué no jugué el juego en ese momento? ¿Por qué no lo jugué? ¡Sepa lo jugué! O sea, lo jugué como 10 segundos... ...y el San Pedro se vio. ...y el San Pedro se vio. ¡Dios! Me había jugado la entrega del final. Para tener Nostalian full power, full power. Ve aquí, ve aquí matando a 200 veces. ¡Oh, Dios! ¿Quién será esta vez? ¡Va a tener Nostalian full power! ¡Va a tener Nostalian full power! ¡Sumult! ¡Órale! ¡Hay una! ¡Había! ¡Pros! ¡Había! ¡Había! ¡Mejor dicho! ¡Había amiguitos míos! ¡Había! 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 ¡Dios, Dios, Dios! O sea, está tan bien hecho, tan bien hecho Ya sabéis, como os mencioné En el principio del video En la descripción para descargaros este juegazo Misión Entiendo Gracias, adquiriste una nueva arma Dio Diciendo que sí con el tutorial Galería tal Arma Ahí está Vale Pues venga, nos vemos dentro Platos, ¿cómo estáis? Ah, pues venga Sigámosle con el gameplay Unos guamazos Puro clásico ¿Qué chingos es esto? No sé, pero Ah, su madre es del pueblo Que puedo equiparme dos Esto es la hostia Una pregunta Para quienes conozcáis el juego ¿Esto se podía hacer en el juego original? O tal vez no Bárbaro ¿kg? Valencia Valencia ¿Qué? Por eso un ejemplo No te resoluca Esta cosa Una verdad Vamos a meter Van de marmo Dios, Dios Sí, sí No sé qué es Dios, 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 Dios Dios, 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 Aybo Dios, 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 Dios 3 miren su madre Espera y sigue siendo Ay, 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 su madre Su madre, su madre Es que te picas, es que te picas En el modo historia con todo Wow Eeeeh, yo creo Wow Epicardo, amigo Imitamos esto, por supuesto Chabala, vale Hostia Hostia Esta De, de 10 De 10 De 10 Osea, casi nadie se atrevia a Jugar el juego, porque En su tiempo Era, literalmente Re, contra difícil Bueno, pues hasta aquí el video Estás en muchísimo Dale, que partí Bueno, como siempre Suscríbete, dale Y eso Y tendréis Link en la descripción Para escalaros Esta joyita de juego Bueno, ayúdenme 3-3-3